Valiéndose de una costa, de una costra de burócratas mediocres que ha asaltado el poder colonial en nuestro país, encabezado por un gobernador part-time, que viene a Puerto Rico los lunes por la noche y se asienta en la fortaleza hasta el jueves en que se va para su patria adoptiva a dar vueltas por allá. Y vuelve el próximo lunes. Ese grupo irresponsable que no tiene la menor idea de lo que es patria pretende saquear todo lo que es el patrimonio material del pueblo puertorriqueño para avanzar en lo que ellos han llamado la incorporación automática de Puerto Rico, que es convertirnos en una raviza permanente de los Estados Unidos, ya que no pueden conseguir la espalda, porque el pueblo de Estados Unidos, los que gobiernan y dirigen a ese pueblo, que son los blancos, protestantes, anglosajones, guas, guas, guay anglosaxos, protestantes, nos consideran a nosotros inferiores y por eso no los tienen con un estado en el Estado de Unidos. Las paradojas que presenta la historia hace que coincidan juntos junto los guas, por las razones racistas que ellos tienen, con los patriopas puertomiteños, que no queremos anexarnos a los Estados Unidos porque consideramos que eso iría al menoscabo de nuestra calidad de vida como caribeña, un mestizo latinoamericano, el pato hablante. Por eso, olvídense de la estadidad y del proyecto John, que eso no va para ningún lado. Pero hay un peligro peor, que es el de la incorporación automática que está avanzando bajo la hipocresía típica del gobierno norteamericano y con la actividad de los gobernantes de turno de esta colonia. Y a eso es que tenemos que enfrentarnos, los independentistas. Por eso, en esta tarde de hoy, yo invito a todos los grupos independentistas del país, los que hoy nos unimos en distintas horas para celebrar el mismo grito de lares porque todos creemos que ese marca el nacimiento de nuestra nación puertofiqueña. Los que hablaron por la mañana en la tribuna nacionalista, los que hablemos hoy en la del Congreso Nacional Ostociano a esta hora, los que hablen en la tarde y la prima noche en la tribuna del Partido Independencista, los invito a escuchar el llamado que hizo desde la tribuna nacionalista en la mañana de hoy la compañera Lolita Lebrón y abrirse al diálogo, como modestamente ella lo propuso, abrirse al diálogo para ver de qué manera podemos coincidir en no cancelarnos los unos a los otros y por lo menos estar de acuerdo en hacia dónde vamos caminando en común, cada cual por su camino, pero sin que sea contradictorio la ruta que se trase cada grupo. Esta es la hora de una tregua en las urnas internas del independentismo puertorriqueño y que esa tregua conduzca a un diálogo fructífero que nos lleve a compartir impresiones sobre el presente que nos alumbren el camino al porvenir. Nadie se crea tan sabio que no necesite del auxilio de los otros para razonar coherentemente y positivamente en esta coyuntura histórica a favor de la independencia. Nadie es tan ignorante que nos pueda aportar su idea, su voluntad, su disposición de lucha para que todos juntos culminemos este año, como decía Tojo y Pesquera en su discurso de hace unos minutos, realizando no sólo la manifestación independentista más grande que haya habido en los anales de la historia de nuestro pueblo el próximo 25 de julio, sino que además sea ese el recomienzo de una ofensiva final que culmine en la proclamación de la República de Puerto Rico, que nos ha apoyado con los que un niño suena tanto sedo y tanto negocio. Y la quiere negociar en paz con los puertorriqueños patriotas. Estamos abiertos a ese camino de paz que siempre es el mejor. este año tienen la oportunidad de hacerlo hay una promesa del presidente Clinton de que así será, rectifique los errores que se han hecho hasta ahora libérense a los presos puertorriqueños en cárcel de Estados Unidos háblase una conversación real que conduzca a una negociación decorosa que nos lleve a la afirmación de nuestros padres sin necesidad de confrontación pero que sepan que si eso no lo hacen en el 98 florecerá un movimiento masivo con la calidad hereda de los siglos de lucha que le dieron vida y que estaremos dispuestos todos nosotros, los de unos y otros grupos a ser valer sobre la marcha de las confrontaciones que se sucedan la consigna inolvidable del maestro Alviso Campos para quitarnos la patria primero tienen que quitarnos la vida ¿Están listos? ¿Estás listo? 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 Gracias por ver el video.